Rodada nocturna, primera edición a favor del Hospital Oncológico Día para la compra de una hombra de agua para el sistema artesiano en el futuro hospital que está ubicado en el barrio Bernardino Caballero. La primera rodada nocturna queremos hacer y como en noviembre se trata de concientizar el tema del cáncer entre los hombres, digamos. Entonces le dije a mi amigo, hagamos ese rodado pero vamos a ser efectivo de alguna forma porque es muy lindo que la institución, cada uno lleve su simbolito ahí pero si al final de cuentas de alguna manera nos podemos apoyar y como yo estoy en la fundación le dije, mira, ahora la fundación está en pleno equipamiento por ejemplo necesitamos el equipamiento para el pozo artesiano por ejemplo entonces vamos a ponernos como meta juntar ese aporte, hacer un aporte digamos a través de esta rodada y comprar el equipamiento para el pozo artesiano del nuevo hospital por ejemplo entonces quedamos así y organizamos esta rodada abierta a cualquier persona que no tenga moto si no quiere y quiere venir a aportar y obviamente a los que tienen moto y quieren sumarse al paseo porque la idea es concentrarnos en la costanera de encarnación frente al molino a partir de las 6 y media de la tarde vamos a estar ahí en representación de la fundación también vamos a recibir la colaboración ya de los que están ahí presentes le vamos a obsequiar, es algo importante que cada, a los 100 primeros moteros van a tener un obsequio un lindo obsequio que mandamos a confeccionar para ese día nomás para ese día exactamente y bueno entonces para los que quieran rodar nos vamos hasta las reducciones jesuíticas para aprovechar ese viernes el tema de luces y sonidos termina el show ese y volvemos a encarnación y vamos a estar compartiendo una picada acá en un lugar gastronómico en la costanera de encarnación entonces esa más o menos va a ser la temática, ese es el itinerario y sobre todo compartir entre los amigos moteros y hacer nuestro aporte viernes 24 de noviembre a partir de las 6 y media entonces en la costanera vamos a reunirnos ahí vamos a hacer la previa digamos para el paseo hasta la reducción de Trinidad entonces invitación a todo el público que quiera inclusive aprovechar y ver las motos que van a participar ya tenemos confirmación de muchos grupos moteros acá de la zona ¿Pasarían las 100 motos? si, queremos pasar las 100 motos Colonia Unida, hay gente de Carmen, Coronel Bogado, Fram acá de encarnación muchos grupos de motociclistas que se suman entonces también aprovechar la prensa para informar sobre esta actividad y puedan... ¿Viernes 24 sería? Viernes 24, así que invitación hecha cualquier cosa pueden... hay un flyer de ahí en el que vamos a pasar esta actividad se realizará el próximo viernes 24 de noviembre desde las 18 horas en la playa San José hasta las reducciones jesuíticas de Trinidad donde se estará realizando el show de luces la idea es poder recaudar la suma de 6 millones de guaraní para costear el gasto del sistema de agua para el Hospital Oncológico Día que es apoyado por la Fundación Lasos del Suburro de la Fundación Lasos del Suburro